Para montarlo, enviamos junto al dispositivo, enviamos todas las piezas, enviamos un manual de usuario, donde veríamos las diferentes partes que componen el sistema y cómo se monta. Y luego aparte, pues un pequeño tutorial de cómo funciona la aplicación y de cómo reemplazar las baterías una vez pase el año. Para montar el dispositivo es muy sencillo, cogemos la correa, aquí tenemos la costura, nosotros recomendamos que la costura siempre se ponga para afuera para no molestar al animal. Importante, el dispositivo tiene posición, siempre tiene que estar en esta forma, aquí tenemos las letras que nos están indicando la orientación y mirando hacia adelante en el animal. Entonces, metemos la correa por la parte de arriba. Dejamos un margen para que, puesto en el animal, tengamos por un lado el dispositivo y por el otro lado tengamos la hebilla. Ponemos la ficha de anclaje del contrapeso. Ponemos el contrapeso, volvemos a meter la otra punta por la ficha y ya lo tendríamos montado. Y ahora, una vez que lo vayamos a montar en el animal, directamente se lo ponemos alrededor del cuello. Y metemos la correa por las dos hebillas y damos la vuelta por una de ellas. De esta forma quedaría colocado el collar. En este caso es un collar para ovejas y cabras, collar corto. Tendremos un collar para vacas y caballos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!